Hey que pedo amigos de youtube como estan? Amigos les tengo un video que Que muchos de ustedes me han estado preguntando Cuando van a mis streams Y creo que nadie lo ha hecho No he visto que nadie haya hecho este video Yo se que yo hice un video parecido Al inicio de year 5 Pero Nunca había hecho uno de mi Configuración actual Y pues les traigo el video de Cuál es la mejor configuración en este momento En years 5 Como muchos ya saben Muchos no La mayoría de los pro players Bueno no la mayoría Pero si muchos pro players han estado Cambiándose a un modo que se llama Clásico alternativo En que consiste el clásico alternativo Aquí les voy a dejar mi configuración Le tienen que poner aquí clásico alternativo Y ven que Para jugar en default alternate Tienes que cambiar los botones Pero con esta nueva configuración No tienes que cambiar ningún botón Literalmente aquí le cambias A clásico alternativo Y si tienes que cambiar los botones Los reseteas Y que Esté sin botones Y básicamente es eso bro La sensibilidad Pues es la que yo estoy usando esta 26 28 28 10 3 2 Pero Eso no es lo que vamos a hablar ahorita No vamos a hablar tanto de la sensibilidad Si quieren usar mi sensibilidad A mi en lo particular me gusta mucho Pero Con cualquier sensibilidad Con clásico alternativo Con la que ustedes se sientan Se la pueden cambiar Ahora si vamos Vamos a empezar Les voy a traer en este video Una Una handcam Para que Vean más o menos Como aprieto los botones Porque mucha gente me dice Ah eso como aprieta los botones O que es lo que pasa O como Porque mucha gente se cambia esta configuración Bros Déjale pongo un tontito Subo tanquito el volumen Porque lo había bajado Bueno Lo que pasa bros Con esta configuración Es que corres con el X Vean Yo estoy apretando el X Y corres con el X Literal Corres con el X Y con el A te pegas Y con el Y Bueno Lo que Sirve esta configuración Bros Que es lo más importante Lo que mucha gente se cambia Lo que yo en lo personal me cambié Es porque no saltas bros Si se dan cuenta Yo aprieto A Y con el A Nada más te pegas a las coberturas O sea no saltas Vean Si me quedo pegado aquí No sé Una cobertura que no me pueda pegar Aquí Vean Estoy apretando el A Y no pasa nada Vean Apreto el A y no pasa nada Porque no soy cerca de ninguna cobertura Ahora cuando me acerco a una cobertura Apreto A Y ya es cuando me pego a la cobertura Y Se pregunta la gente ¿Cómo saltas de eso? Con la X Con la X es con lo que saltas Por eso Si tú todo el tiempo Estás spameando el A No vas a No vas a rodar Porque te estás pegando la cobertura ¿Qué es lo que pasa cuando te cambias a esta configuración bros? ¿Qué es lo que a mí me pasó? Yo bros Me tardé Dos meses No les miento Dos meses En sentirme cómodo con esta configuración Literal La primera semana Las primeras dos Tres semanas Neta Me lo quitaba Y me lo volvía a poner Porque estaba super feo De que me quedaba Atorado en Cualquier cobertura Ustedes literalmente Cuando se cambian Van a sentir la diferencia De cómo es pegarse las coberturas Hasta pegarse una cobertura Van a sentir super extraño Literal Van a sentir como que Su mono no se pega O Cosas extrañas ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Para que No sea tanto tiempo Que se tarde en acostumbrarse Que usen mucho La palanca izquierda Esta palanca Con la que se mueven La utilicen Utilicen mucho Porque con la configuración normal Casi no utilizan Esta palanca de la izquierda O casi no se utiliza Pero con el alternate Creo que es la palanca Que más utilizas Porque vean Yo me puedo mover Sin apretar literalmente La Como moviéndome Literalmente Solo esta palanca Y el A Casi la de Casi esta palanca La de la cámara Casi no la muevo Si se dan cuenta O sea la que más muevo Para llegar a las coberturas Más lejos Es con la de arriba Y poco a poco O sea No crean que Les va Se van a acostumbrar El tip que yo les puedo dar Es que se metan a privadas Y traten de hacer wallbones Que traten de No se De pegarse a las coberturas De ir corriendo Lo básico Tienes que ir corriendo Y pegarte a la cobertura Ir corriendo Y pegarte a las coberturas Eso háganlo Háganlo al principio Porque Les va hasta costar Pegarse a cualquier cobertura Van a sentir extraño Porque hay un pequeño timing Que timing A lo que me refiero Con timing Es de que Tu solito Te vas a ir acostumbrando Les decía Bros Van a tener que Ustedes acostumbrarse A un pequeño timing Que existe Con este Con esta configuración Les digo Yo en este momento Ya me puedo Mover fluido Literalmente Ya me puedo mover Como yo quiera Pero ustedes solitos Se van a dar cuenta Que hay un pequeño timing No les va a dejar A verse No se Ustedes quieren Pegarse O quieren Hacer wallbones Y no los va a dejar O sea Ustedes solitos Se van a quedar así Como que van a intentar Pegarse Y como que su mundo No se pega Eso es normal Bros No crean que es Algo de la configuración O que O piensen que es algo Que solo les pasa a ustedes A todos les pasa Algo que también Me Está complicado Aprender Es hacer un reaction Bros Vean Yo ahorita voy a hacer un reaction O sea No se Me pego Y hago el reaction Para atrás O me pego Y hago el reaction Para la derecha O me pego Y hago el reaction Para acá Ustedes lo van a sentir Literalmente Super complicado Porque al principio La verdad Es muy difícil Bros Al principio Pegarse Y hacer un reaction Es bien complicado O sea Se les quedan atoradas Como las manos Por eso les hago Esta pequeña Handcam Bros Para que ustedes Vean como estoy agarrando El control Y vean como Como yo cambio Solito De O sea Vean que se está moviendo Mi mono Y como cambio Mis dedos Para que ustedes Se pongan A verlo Y tengan una pequeña Perspectiva De como es El movimiento Con mis manos Yo también Para los que no zapan Obviamente Ya mucha gente Que ya me conoce En el canal Saben que juego En cloud Y pues que Siempre he jugado De esta manera La verdad Si no juegas en cloud Bro Mira Si no juegas en cloud Y haces este movimiento Es super complicado Aprender alternate Yo no se los recomiendo Que aprendan alternate Si ustedes no juegan En cloud Porque es una Es una configuración Que tienes que estar Moviendo estos dos botones Todo el tiempo Literal El A y el X Ahora les voy a poner Un ejemplo Bros De De que Porque sirve muchísimo Esta configuración Si ustedes normalmente Juegan en default Alternate O default Cuando están cerca De una cobertura Y ustedes No se quieren correr Así No los va a dejar Porque su mono Que va a hacer Se va a pegar Si ustedes están aquí Y ustedes quieren correr así Así Hacer este movimiento De correr No lo pueden hacer Con la otra configuración Porque luego Su configuración Lo detecta Y se pegan A la cobertura Lo que hace Esta configuración Es que tu Puedes hacer No se Estar haciendo rectas Todo el tiempo Literal Tú puedes estar Moviéndote así Por el mapa Todo el tiempo Sin hacer wall wounds Vean Yo literalmente Estoy haciendo este movimiento Que es como Como strafe Y lo puedo hacer Todo el tiempo Literal Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y sin necesidad De pegarme Ninguna cobertura Y lo puedo hacer En cualquier momento Un ejemplo Bros Están peleando aquí Contra alguien Está enfrente de ustedes Le disparan Y ustedes No se Le quieren Hacer una recta Literal Con esta configuración No se Le disparas Y haces una recta Así luego Disparas Haces recta Y le vuelves a disparar ¿Sabes? O sea Sin necesidad De De tener que hacer wall wounds Primero O sea Tú tienes Tú como Con esta configuración O sea Lo que yo puedo decir Es que tú solito Manejas tu Tu propio estilo de juego Tú puedes Jugar un estilo de juego Como tú quieras Es difícil Bros Ustedes solitos Se van a dar cuenta Si la empiezan a intentar Es difícil aprender Yo les digo Yo me tardé dos meses Hay gente que Todos los pro players Que yo conozco Raver Dis Genaro Que juegan en esta configuración Se tardaron muchísimo tiempo En aprenderla Literal Muchísimo tiempo Pero se los prometo Bros Que esta es la mejor configuración De year 5 Que pueden Que existe en este momento Si ustedes Se acoplan En esta configuración Se los prometo Que su gameplay Va a subir muchísimo Se van a sentir Mucho más cómodos Se van a divertir más Jugando Gears Porque yo lo que hice Cuando me cambié A esta configuración En verdad que Gears Lo disfruté muchísimo Literalmente Gears fue súper Súper padre De nuevo para mí Porque es algo nuevo Para la gente Que está acostumbrada A jugar En default En normal Y pues nada Bros Aquí les dejo Les voy a dejar Un pequeño Movimiento Por las coberturas Para que se den cuenta Cómo muevo mis dedos Y Y nada Bros Lo intenten ustedes En casa Y espero les haya servido Este video Y si les gustó Ya saben Denle like Y me gusta Bros Y pues nada Nos estamos viendo Papis Te jol Otra 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 Te jol Otra Te jol Tres Y Otra Otra Tres Otra Tres Gracias por ver el video.